Antes de que llegasen los romanos, fenicios, griegos y cartagineses vivieron en este lugar. La cultura musulmana se aposentó durante 500 años, pero el crecimiento y riqueza de la ciudad se desplegó después del descubrimiento de América. Las dos exposiciones universales del siglo pasado, la del 29 y la del 92, marcaron un desarrollo espectacular y trazaron la ciudad tal como hoy la conocemos. Sevilla es una ciudad vital y vanidosa. Tiene el vértigo del sur, la mansedumbre de la llanura en la que se asienta, el orgullo de una agricultura y ganadería próspera, y la altivez de creerse centro de todas las miradas. Si Andalucía es el sur, Sevilla es la capital del sur. Pero la cosa no viene de ahora. El tesoro del carambolo es la evidencia de una cultura altamente desarrollada, 1500 años antes de Cristo, Tartesos. Después vinieron cartagineses y fenicios. Aunque las leyendas atribuyen a Hércules el honor de ser el fundador de la ciudad, la primera huella la dejaron los romanos. Hispalis, como así la llamaron, aún conserva algunas de sus columnas y algunos arcos de un acueducto, poco más. La verdadera joya romana está a unos pocos kilómetros de la ciudad, Itálica. Itálica data del siglo II antes de Cristo. Fue cuna de Trajano y posiblemente de Adriano. La ciudad estaba dotada de un urbanismo muy avanzado. Las calles eran anchas, estaban enlosadas, y las casas disponían de agua corriente, traída por cañerías de plomo. Además, había una perfecta red de alcantarillado. Admirable si pensamos que todo esto funcionaba a la perfección, hace 2000 años. Los mosaicos de algunas casas, hablan de su riqueza, y también del buen gusto de sus moradores. Las excavaciones empezaron al final del siglo XVIII, y aún no han terminado. Pero durante mucho tiempo la ciudad romana, fue seriamente expoliada. Muchas casas sevillanas tienen columnas, lucernarios y mosaicos romanos, procedentes de Itálica. Por fortuna, una de las que tiene mucho y bueno, es visitable. La de la Contesa de Lebrija. Algunos visitantes experimentan un sentimiento de repugna, al ver en manos privadas un patrimonio que pertenece a la historia de todos. A la vez que otros manifiestan admiración, por quien era coleccionista entusiasta en una época, en que la historia solía despertar desprecio, o cuando menos indiferencia. Los árabes invadieron la península en el año 711. A partir de ahí, la cultura musulmana, se instaló en la ciudad durante 500 años. Y aunque hace más de 500 que se fueron, su aliento se siente en cada rincón de la ciudad, y sobreviven algunos de sus edificios, más emblemáticos. Después de la invasión, muchas iglesias se construyeron directamente sobre mezquitas. La Giralda, antes que Campanario, fue al minar. Su nombre lo recibe de la veleta que el viento hace girar. Giraldillo. La Giralda, además de Campanario, es un logotipo. Sevilla se resume en él. Y no parece mala idea, ya que se trata de un buen ejemplo de mezcolanza, entre el mundo musulmán y cristiano. Y eso retrata bastante bien, la esencia de la ciudad. La Torre del Oro, es otro de los restos almohades. Los almohades, eran una dinastía procedente del norte de África, que desde el primer momento intentaron subrayar su independencia de Arabia. Y en buena parte, son los responsables del legado musulmán en Sevilla. Aunque aún se conservan algunos restos de la muralla, la herencia musulmana es más patente, en los reales alcázares. El patio del yeso, es la única sala existente del primer palacio árabe, del siglo XI. Aunque los reales alcázares son de origen almohade, su verdadero impulsor, fue Pedro I. En sólo dos años, artesanos de Granada y Toledo, construyeron lo que hoy, es el corazón del palacio. Todo aquí parece ingrávido, preso de un estado de ánimo cercano al duermedela, justo a la zona intermedia entre la vigilia y el sueño. El salón de embajadores, era utilizado como salón del trono en el siglo XI, pero es en el siglo XIV, donde sufre una profunda renovación. El salón de embajadores, en el patio de las doncellas, se reconoce la mano de los constructores granadinos, en la manera en que se curvan los arcos, o las filigranas conseguidas en el yeso. Pero lo más sorprendente, es ver cómo se funden sin grandes disonancias, el estilo mudéjar y el renacentista. La primera planta de los reales alcázares, es poco conocida. Es continuación del palacio de Pedro I, y es la zona que ocupa la familia real, cuando está en Sevilla. Además de magníficos artesonados, es posible visitar el oratorio, de los reyes católicos. Los reales alcázares muestran algunos lugares extrovertidos, aptos para la reunión multitudinaria, pero también lugares para la intimidad y la ensoñación. En cada rincón del palacio, se percibe la respiración de un ser invisible, tal vez su verdadero dueño, a quien uno puede imaginar campando a sus anchas, cuando el palacio cierra sus puertas a los turistas. Dicen que estos baños, los construyó Pedro I para su amante María de Padilla. Si la arquería es gótica, es porque estamos justo debajo del llamado palacio gótico, que Felipe II manda decorar a un ceramista trianero. Los reyes católicos, Felipe II, Carlos I y otros reyes, hicieron construir sus propias salas. Resulta impresionante saber que en esta sala de contratación de indias, se pergeñaron los viajes de Núñez de Balboa o de Magallanes. La primera vuelta al mundo se decidió aquí. Cuando todo parece visto, los reales alcázares nos muestran su lado vegetal. La continuación de una arquitectura que cambia de materia, pero que conserva la misma armonía. El jardín es un palacio al aire libre. Incluso considerando las reformas que en el jardín se hicieron no hace mucho, todo conserva el espíritu de sus primeros pobladores. Los cuentos de las mil y una noche deberían ser leídos en lugares como este. Es casi seguro que quien inventó el reloj no frecuentaba este sitio. Después de la reconquista, la primera jugada fue sustituir las mezquitas por iglesias. En Sevilla hay varias. Y en muchas, aún es fácil reconocer la estructura árabe de los minaretes reconvertidos en campanarios. En el proceso de cristianización, el siglo XV fue definitivo. La Inquisición, su más cruel instrumento. Y la Catedral, su principal emblema. Para empezar, la Catedral de Sevilla es la más grande de España. Se construyó en 100 años, lo cual no es demasiado si se compara con otros templos. Y aunque distintas épocas dejaron su sello, el estilo es básicamente gótico. La Capilla Mayor de la Catedral es como un joyero gigante custodiado por una impresionante puerta de hierro forjado. Los 44 paneles dorados fueron tallados por artistas españoles y flamencos. Es sorprendente la cantidad y calidad de tesoros artísticos que pueden conocerse en la típica visita turística. El patio de la Catedral llamado Patio de los Naranjos es el lugar donde los musulmanes tenían que lavarse pies y manos antes de entrar en la mezquita, aunque la pila perteneció a la antigua Catedral Visigoda. Al final de la Edad Media el comercio se tracinaba en las gradas de la Catedral. En Sevilla aún hoy quedan mercadillos algunos tan curiosos como el de la Plaza de la Alfalfa solo animalizos. Las mañanas de los domingos vivos colores se exponen en lienzos y papeles gruesos y no son pocos los que se animan a pasear entre mercancías tan agradables. Después del descubrimiento de América el crecimiento de los negocios llegó a tal extremo que se construyó una casa de contratación que tiempo después y por orden de Carlos III cambió de uso y llegó a ser Archivo de Indias. 8.000 mapas y 86 millones de páginas escritos de Colón Hernán Cortés Cervantes Felipe II y hasta del mismísimo George Washington. Con todo ese patrimonio parece justo que el Archivo de Indias haya sido considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El Renacimiento decoró la ciudad con magníficos monumentos. entre otras una de las fachadas del Ayuntamiento. El Hospital de las Cinco Llagas hoy sede del Parlamento Andaluz fue el más grande de su época. Tenía cerca de mil camas. con algunas salvedades la Casa Pilatos es un bello ejemplo de palacio renacentista. Minerva Ceres Atenea todo renacentista que se tuviese por tal debía tener una buena colección de arte a ser posible arte antiguo. Renacimiento significa renacer y por lo tanto volver a prestar atención al mundo clásico griego y romano. Al pasear por los patios de la Casa de Pilatos es fácil dejarse arrastrar por la belleza íntima de decenas de manos anónimas que a lo largo de siglos han ido conservando este espacio en el centro de la ciudad como una burbuja de calma y belleza. Señores de cabita que le ponemos tenemos la calcita de lenguado el mérito rebozado la puntita del solomillo la paella la riñón a la plancha cola de toro ternela en salsa loma al ajo el finaca con garbanzo menudo desde luego que su cocina tiene otros platos pero muchos de ellos pueden ser paladeados en forma de tapa Sevilla es una mezcla exagerada de bullicio y silencio la cosa va por barrios pero también por horas el mediodía suele ser la hora del tapeo todo el mundo tiene contradicciones y la ciudad no tiene ningún reparo en mostrar la alegría y su cara contraria el cuadro se titula Finis Gloria en Mundi si el cuadro pretende impresionar sobre lo efímero de la vida se puede decir que lo ha conseguido el barroco tenía unos cuantos mensajes claros y los pintores eran sus mejores propagandistas Valdés Leal entre ellos los cuadros pertenecen a la iglesia del hospital de la caridad que aún hoy es residencia de ancianos el barroco es el estilo predominante de Sevilla no está comprobado que el gusto por lo dorado tenga que ver con todo el oro que desde América arribó a su puerto pero el pan de oro está en la mayoría de monumentos y esculturas de Sevilla es un hecho que aquí gusta lo dorado y mucho y gusta el brillo el mismo juego arquitectónico de los retablos donde ningún espacio queda sin adorno se reproducen fachadas de iglesias edificios y palacios el palacio episcopal es un buen ejemplo la fachada del palacio de Santelmo es una de las más bellas del estilo barroco el palacio de Santelmo es sede de la junta de Andalucía pero comenzó siendo escuela de mareantes y colegio de marina y hasta seminario aquí estudió Gustavo Adolfo Becker también fue residencia de la famosa María Luisa Montesier que cedió a la ciudad los terrenos para la exposición iberoamericana de 1929 pero el barroco no sólo tocó la arquitectura el museo de bellas artes antiguo convento es hermoso marco para muchos cuadros en 1680 el Guadalquivir se encenagó impidiendo el tráfico fluvial y el comercio proveniente de América se desvió a Cádiz fue el principio de una época difícil el siglo XVII fue un mal siglo para la economía pero muy bueno para el arte la escuela sevillana Francisco Pacheco los dos herreras el viejo y el mozo Roelas Murillo una vez más la vida nos sorprende en el mismo siglo XVII en el que la economía de España se hunde y en Sevilla además de hambre hay epidemias pestes motines y riadas la ciudad entrega al arte lo mejor de sí misma justo en el peor momento de su historia en el siglo XVII Sevilla dio grandísimos pintores algunos como Velázquez se fueron a la corte de Madrid otros trabajaron para engalanar Sevilla en el hospital de Venerables una especie de residencia para sacerdotes jubilados la magnífica técnica de Valdés Leal da la impresión de auténticas figuras en el aire el efecto óptico es extraordinario en especial porque crea la ilusión de un paisaje altísimo en una sacristía de techos bajos la capilla muy restaurada aún guarda algunas reliquias que insisten en el mensaje barroco de la vida entendida como un soplo pero si hay un terreno donde el barroco se mantiene vivo es en la semana santa primera procesión la borriquita procesión de niños en el domingo de Ramos aunque la edad media tuvo sus profesiones es en el barroco cuando se organizan como verdaderas cruzadas simbólicas contra la reforma protestante y como exaltación multitudinaria de la fe católica de la fe católica la fe católica ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! El dolor y miseria del pueblo encontraron reflejo en el Cristo dolorido, el de las cinco llagas, el sufriente, el crucificado. Y es esa misma Sevilla la que encuentra cobijo bajo la ternura de sus vírgenes. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Cristo de la Buena Muerte, popularmente conocido como el de los estudiantes. Cada cofradía se identifica con sus imágenes de un modo grupal y muchas veces de manera apasionada y exclusivista. De hecho, cada hermandad representa su parroquia, que es lo mismo que decir a su barrio. Esto explica que no solo creyentes, también agnósticos y ateos puedan ser costaleros y partirse el pecho o las cervicales por la virgen de su barrio. ¡Viva, viva, viva! Resulta algo sorprendente que algunos comerciantes no tengan ningún reparo en incluir la iconología de la pasión de Cristo entre sus mercaderías. Visto desde el punto de vista de un japonés poco ilustrado, no deja de resultar espeluznante la cabeza sangrante de un hombre de 30 años entre relucientes trajes de novios. Hay procesiones durante toda la semana, pero la madrugá, como aquí la llaman, es la del jueves al viernes santo. Las procesiones más conocidas inundan las calles y entre ellas, tal vez sea la macarena, una de las más populares. A la gente se le ponen los pelos de punta cuando la emoción se convierte en canto. Y el paso se detiene durante unos instantes. Solo en esta procesión, de las cinco que llega a ver simultáneamente en las calles, salen más de dos mil nazarenos. Pero son decenas de miles los que aceleran sus corazones al ver a su macarena. La noche transcurre con toda la gente en la calle. Todas las procesiones han de pasar por la catedral y regresar a su iglesia. Pero hay una masa ingente, que aquí llaman bulla, y que pulula durante toda la noche siguiendo su instinto. Belleza, devoción, simple curiosidad. Para los más resistentes, hay hasta 40 horas seguidas de procesiones. Los olores se juntan del mismo modo que los seres humanos. El azahar se mezcla con el incieso, pero también con el olor de las prituras y de los churros. La humanidad entera rebosa en tanta pritura que se concentra y al rato se disuelve como la niebla en el viento. Procesión del silencio El capirote oculta la individualidad, da fortaleza a los tímidos y rebaja el humo de los vanidosos. Pero sobre todo confiere al acto profesional un aspecto fantasmagórico formado por figuras que parecen originarse en el sueño. El sueño de todos. Es como si la ciudad entera se acostase el domingo de Ramos y no se levantase durante siete días, soñando el mismo sueño. Esta es la tragedia y este es el sueño. El hijo que se entrega y la madre que asiste dolorosa a esa entrega. Este eficaz reclamo emocional secuestra el ánimo de toda la ciudad y la gente echa pétalos a sus vírgenes más queridas formando una lluvia que huele a rosa. Pero aún resulta más inolvidable el paso de la esperanza de Triana cuando atraviesa el río bajo la luna llena de abril y el puente tiembla. El puente de hierro tiembla bajo el peso de la multitud. Ese temblor se parece a otro interior que anuncia el final de una pasión que culminará, como todos los años, en una resurrección. La primavera llegó a Sevilla y vino para quedarse. El domingo de resurrección, la ciudad amanece con una capa de parafina y cera que aún tardará en marchar. A juzgar por el sonido durante unos días, todos los coches de Sevilla parece que derraparan. Si uno aplica al oído, comprobará que esta es una ciudad amante de la palabra y, por lo tanto, muy literaria. En ella nació Mateo Alemán, Blanco White, Becker, los hermanos Machado y Quintero, Luis Ternuda y Vicente Alexandre. En sus plazas, Cervantes situó alguna de sus obras. Pirso de Molina creó el mito universal de Don Juan en El burlador de Sevilla, inspirándose en uno de sus ciudadanos. Y Merimé dio vida a Carmen en la Real Fábrica de Tabacos, el mayor edificio industrial de la época, hoy Universidad. La famosa ópera Carmen es la trágica historia de una empleada de la fábrica de tabacos, cuyo amor por un torero le termina costando la vida. La obra tuvo resonancias universales y contribuyó a crear el tópico de la mujer española, apasionada, sensual y arrebatadora. Tópico con el que muchas españolas de hoy difícilmente se identificarían. Reflejo de una España que le daba la espalda a Europa. Nadie de aquel lánguido siglo XVIII, donde las luces no terminaban de llegar a una Sevilla encerrada en sí misma, habría de pensar que 200 años después, esta ciudad iba a concitar la mirada del mundo en la exposición universal de 1992. Y desde entonces, situarse como una de las ciudades con el curso vital más alto del país. En Coria del Río, a pocos kilómetros de Sevilla, el Guadalquivir es atravesado por barcazas. Hay una cierta nostalgia de los barqueros, que fueron testigos de cómo el mundo entero llegaba a esta orilla. América, el oro, el maíz y el tomate. Civilizaciones enteras desembarcaron en este sitio, porque la templanza de su clima y la generosidad de su río propiciaban un buen lugar para la vida. Hasta el siglo XIX, Sevilla no construyó su primer puente. Oficialmente se llama el de Isabel II, pero todo el mundo le llama Puente de Tiana. El siglo XIX es la época del hierro. El ferrocarril llegó a Sevilla en 1873. La estación Neomudejar de Córdoba fue estación durante 100 años. En la actualidad se ha rehabilitado como centro comercial y zona de paseo. Pero el clima en esta ciudad casi siempre pide paseos al aire libre. A principios del siglo XIX, España se pone de moda y se convierte en objetivo de muchos románticos. Lord Byron, George San, Gustavo Doré y un largo etc. Sevilla misma da uno de sus mejores escritores románticos, Gustavo Adolfo Becker, cuyo monumento oscila entre el cliché Facilón y la cursilería más ñoña. El siglo XIX reafirma la ciudad como un buen escenario. Rossini estrena su ópera El Barbero de Sevilla. Prospero Merime escribe Carmen. Y la duquesa de Montpessier dona a la ciudad la zona donde se construiría el Parque de María Luisa. Y esto resulta fundamental, porque de los dos grandes ensanches que la ciudad experimentaría en el siglo XX, uno de ellos se producirá aquí, en el Parque de María Luisa. El parque que ahora conocemos es producto de la exposición iberoamericana de 1929. El parque está lleno de museos, fuentes y lugares más que agradables. Pero si hay algo con poderío, como dicen en esta tierra, es el trabajo neomudejar del arquitecto Aníbal González, en la Plaza de España. Aún hoy, impresiona su monumentalidad, su concepción escenográfica, la arquitectura como espectáculo. Pero no todo lo que se hizo para la exposición del 29 está en los jardines de María Luisa. Se construyó una capilla, la Capilla del Carmen. Y también un hotel que lleva el nombre del rey que lo auspició, Alfonso XIII. Además se hizo un teatro, el Lope de Vega, esta vez neobarroco. Pero la exposición iberoamericana fue más allá. Construyó un barrio. Muchos creen que el barrio de Santa Cruz lleva ahí toda la vida. En realidad, tal como lo conocemos hoy, es un invento de 1929. Es verdad que ya existía el barrio judío, pero en su lugar se ideó un típico barrio andaluz, con sus patios, sus balcones y sus tabernas. Al estar habitado, no da la sensación del decorado que realmente es. Cuando la luz del día se esconde, el olor del azahar permanece. Y los jazmines se abren. Entonces, el mismo barrio que de día nos mostró su cara, de noche, nos entrega su corazón. Muchos vuelven una y otra vez a Sevilla, exclusivamente por la intimidad de este barrio, cuya magia impregna a todo el que lo pasea. La noche de Sevilla no acaba en Santa Cruz. Al contrario, de noche, hay muchas Sevillas. El Teatro de la Maestranza es uno de los centros donde la ciudad disfruta con conciertos y espectáculos procedentes del mundo entero. Mientras el público se deleita con la danza, la vida bulla en la calle. Hay una Sevilla de tapeos, copas y charlas hasta la madrugada. Hay otra Sevilla marchosa, de gente joven, cuyo presupuesto y clima sugieren compartir la calle. Hay locales abiertos hasta el alba, lugares para bailar sevillanas, oír flamenco, o zambullirse en la música disco. Hay incluso lugares de copas que solo pueden imaginarse en esta ciudad. Hay otra Sevilla nocturna que invita al paseo y muestra una ciudad hermosa, con encanto, que ni por un momento abandona su coquetería. Hay por último una Sevilla de barrios tranquilos, ajenos a los tópicos de fiesta infinita. En una ciudad de casi un millón de habitantes, es fácil suponer que para la mayoría, la juerga no existe de lunes a viernes. En los días soleados las calles son muy animadas. Por ellas corre la amistad, la risa, el humor y sobre todo la palabra. Si en Sevilla hay una calle que tiene categoría de monumento, es la calle Siertes. En Siertes estuvo la cárcel en la que Cervantes pasó una larga temporada, y en la que según se dice, concibió el Quijote. De ser así, la obra más universal de la literatura castellana, fue soñada en algún sótano de esta calle. Toda ciudad tiene sus barrios, pero en Sevilla, algunos tienen tanta fama como sus monumentos. Triana es uno de ellos. Famoso por sus cerámicas, su virgen y su ambiente, Triana, se extiende al otro lado del río. Se trata de un barrio de origen obrero y gitano, del que salieron famosos toreros y flamencos. Las calles principales de este barrio son paralelas al río, y ellas mismas son río, aunque en lugar de agua, llevan gente. Una de las más transitadas tiene el nombre de un chico del barrio, cuyo mérito fue ser el primero en avistar América, en el primer viaje colombino. En Triana está también la iglesia más antigua de Sevilla. Santa Ana fue fundada por Alfonso X el Sabio, y no puede disimular que fue construida sobre una mezquita. A continuación de Triana, está el barrio de los Remedios, y en su extremo se encuentra el Real de la Feria de Sevilla. A las 12 de la noche, el encendido. 350.000 bombillas y más de 1.000 casetas, construcciones efímeras, tingladillos de tela, farolillos de papel, vasos de plástico y sillas plegables. En realidad, aquí todo es plegable, mutable, francamente efímero. Nadie pretende que sea otra cosa, un espacio que cobra vida solo una semana al año. La feria de abril, viene después de la Semana Santa, incluso sus fechas están condicionadas por ella. Es como una especie de carnaval al revés. Si el carnaval significa jorgorio, antes del arrepentimiento, la feria es un jorgorio, después del dolor. Estamos vivos una vez más, se viene a decir. Es como si de repente este abril, cualquier abril, algunas jóvenes se hayan hecho mujeres, y los pozalvetes, hombres. Si en abril las flores nacen, los seres humanos renacen. La juventud brilla allá donde existe, y los efluvios la hacen brillar en los espefismos de todas las edades. Durante siete días la ciudad, y algunos de sus habitantes, se quitan unos añitos de encima. Aunque parezca que lleva toda la vida, la feria de Sevilla nació allá por 1800. Fue aristocrática, y hoy es popular. Fue feria campestre, y hoy es urbana. Ciudad siempre en fiestas. Semana Santa, feria de abril, el rocío... Para muchos en Sevilla siempre parece que es domingo. Da la impresión que de una fiesta empalman con otra. ¿Cuándo trabaja esta gente? Hay algo de arte taurino en eso de saber sortear el cansancio, y combinar el trabajo con la fiesta. ¡Está en tierra, que no te va! Toda feria termina siendo una feria de vanidades. Tal vez no podría ser de otra forma, pero detrás de algunos jamelgos y trajes de faraláes, hay un resguardo de alquiler. Del mismo modo que detrás de mucha niña mona, hay algunas horas de cirugía estética, y muchas de gimnasio. Esta es una ciudad muy presumida, y nadie lo niega. Toda esta parafernalia, es una exaltación de las relaciones públicas. La casa se traslada a la caseta, la familia se ensancha a primos lejanos, y muchos extraños tienen aquí ocasión de encontrar un nuevo sitio en las agendas. El mundo se amplía, el cielo cobija a todos. Y aquí, como en todas partes, cada uno cuenta la feria según le va. Y en la feria, los toros. La maestranza es una de las plazas de toros más famosas del mundo. No es un problema óptico. La maestranza no es del todo redonda. La arena amarilla de las plazas de toros, se llama albero, y procede de Alcalá de Guadaira. Jardines y plazas asimilan cada año miles de toneladas de esta arena, cuya principal cualidad es que impide embarrarse en los días de lluvia. La ciudad se hermosea tiñendo sus pies de amarillo, y algunas de sus fachadas. Si en Sevilla hay varios colores predominantes, ninguno como el amarillo, define también sus paredes. Esos mismos colores terminan vencidos por el tiempo, aunque hay que ver lo bien que envejecen en los muros de Sevilla. Hay paredes que parecen cuadros abstractos, pintados por un artista, que haya empleado el tiempo como pincel. Saber envejecer es una cualidad que sólo algunos seres humanos, y pocas ciudades, saben hacer bien. En pocos lugares del mundo, las guías recomiendan visitar los cementerios. En Sevilla, sí. El cementerio de San Fernando es un jardín y un museo. El monumento a Joselito es una memorable obra de Benyure, aunque la tumba de Paquirri es una de las más visitadas. Cantaoras, toreros y todo tipo de gentes le dan color a una cultura que da mucha importancia a sus muertos. Todo esto nos remite a una España de pandereta y tópicos que, ojo, todavía existe, y en esta ciudad muchos le dan cancha. Cantaoras, toreros y todo tipo de gentes le dan color a una cultura que da mucha importancia a sus muertos. con caos de gentes le dan color a sus muertos. ¡Aplausos! Pero además de mantillas, castañuelas, faralaes y abanicos, desde hace años hay otra Sevilla, nueva, emergente, contemporánea. Aunque el tren de alta velocidad termine imponiéndose en toda España, siempre habrá que decir que Sevilla fue la pionera. La estación de Santa Justa es una de las puertas por las que la modernidad desembarca en la ciudad. La otra es el aeropuerto. La otra es el aeropuerto. Grandes avenidas y circunvalaciones conectan el centro con los nuevos barrios, que siguiendo la moda urbanística del cambio de siglo, se han dispersado hacia municipios limítroces. Fides, la feria de muestras, es un ejemplo palpable de la vitalidad comercial de la urbe y de toda Andalucía, cuando se trata de actividades centralizadas. Pero el mayor avance de la ciudad se produjo a causa de las obras de infraestructura de la Exposición Universal de 1992. La autovía llegó a Sevilla, se anuló la vía del tren y se tiró la larga tapia que la protegía. La ciudad descubrió que al otro lado de la calle Torneo, el Guadalquivir existía. Muchos sevillanos redescubrieron el río. La ciudad está llena de carteles, señalando el límite hasta el que llegaron las aguas en las inundaciones de este o aquel año. Para evitarlas, se construyó hace décadas la Corta del Guadalquivir, el punto en el que el río fue obligado a desviarse, de manera que entre el viejo y el nuevo cauce, se formó una isla, la Isla de la Cartuja. Justo en esos terrenos, se proyectó y construyó lo que fue el segundo gran ensanche del siglo XX, la Expo del 92. Cada país y autonomía construyó su propio pabellón. Muchos aún se mantienen en pie, y han sido reconvertidos en empresas limpias, zonas de ocio y usos administrativos, que han quedado enmarcados como parque científico y tecnológico. Queda mucho por hacer, pero en la misma zona se ha construido el Estadio Olímpico. Una curiosidad, por el momento es el único estadio europeo que tiene un motel adosado. Isla Mágica se construyó recuperando parte de los terrenos de la Expo, y es uno de los parques temáticos más importantes del país. El límite geográfico de la Expo lo puso un jardín que ha terminado siendo uno de los pulmones de la ciudad, el Parque del Alamillo. La Expo recuperó un edificio emblemático que era una pura ruina, y que daba nombre a la isla, La Cartuja. El convento de Santa María de las Cuevas había sido cartuja. La paz de sus claustros nos remite a una de las clausuras más estrictas entre las órdenes monásticas. En sus patios la paz se ha aposentado, y en uno de ellos sorprenden las estatuas de la hija y la mujer de Hernán Cortés. Aunque aún sorprende más las estatuas yacentes de algunos que aquí están enterrados. Diego Gómez de Rivera, adelantado mayor de Andalucía, murió de un flechazo en la boca, pero da la impresión de que el buen hombre está durmiendo una plácida siesta. Por su tamaño el árbol bien podría ser de la época en que Cristóbal Colón paseaba por las huertas de La Cartuja preparando su aventura americana. Pero seguro que fue testigo cuando en la desamortización fueron vendidos los bienes de la iglesia. Tiempo después un inglés llamado Pickman montó una fábrica de cerámica cuyo éxito acuñó la marca Cerámica de La Cartuja. Las chimeneas de la fábrica se levantan como orgullosos supervivientes de la industrialización. Incluso una de ellas tiene medio cuerpo fuera y medio dentro de una de las salas en las que se exponen fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En Sevilla, la cultura musulmana está soterrada en lo más profundo del alma sevillana. Los azulejos son la epidermis de la ciudad y su origen es indiscutiblemente árabe. Desde lejos da la impresión de que las paredes de los Reales Alcázares parecen cubiertas de azulejos policromados. Pero al acercarnos, vemos que se trata de mosaicos, ladrillitos cada uno de un color. Se cortaban con alicates y de ahí procede la palabra alicatado. El azulejo está muy unido al gusto andaluz en general y al sevillano en particular. La presencia de los azulejos en toda la ciudad son un síntoma. No se trata de un sarpullido en la piel de las fachadas, sino la manifestación externa de algo más profundo que ha permanecido en la comida con muchas especias. El amor a las puentes, al hedonismo, a la belleza extrema, a la fiesta y a eso que muchos llaman saber vivir. En Sevilla un bar o un autobús no son lugares, son estados de ánimo. La comunicación, el tono alto, el sentirse junto a los otros es un placer individual, más allá de la individualidad. Por las apariencias no crea nadie que Sevilla siempre tuvo una vida fácil. La Inquisición se ensañó con ella, las epidemias, los incendios e incluso los terremotos. Pero siempre ha sabido salir adelante. Y si eso es así, en parte se debe a esta alegría contagiosa, el humor como estilo de vida y la capacidad colectiva para vivir el presente. Más allá de las fachadas, la apariencia, las fiestas, el folclore y su indiscutible encanto, Sevilla intenta hacer de sí misma una ciudad nueva. Incorporada a Europa desde ese sur, que siempre se ha emparentado a la ensoñación y que sin renunciar a ella, parece decidida a incorporarse al presente.